Y las experiencias no se han desarrollado igual en estos dos cursos, ¿vale? Hemos tenido una en el curso 19-20 cuando arrancó el programa y otra en el presente curso académico. Y también hemos tenido, digamos, un spin-off, pero en cuanto a ver también un poquito ya no ha existido. Bueno, el primer año nosotros pretendíamos que los estudiantes universitarios que aspiran a ser docentes se pusieran en la piel del artista, porque eso es algo que hemos visto que en todos estos encuentros ocurren, los artistas o los que hay, un poco, de que, bueno, el tutor está como una cosa ajena, ¿vale? Pensamos que si vivien esta experiencia, podemos entendernos mejor todos. Así que la estructura de trabajo, nosotros tenemos, la idea de los seminarios ha venido un poco nueva, con todo el proceso de Bolonia, debería de tener unos puntos concretos en el horario para hacer trabajos de carácter práctico, con un horario determinado en días concretos. Así que teníamos tres seminarios, es decir, durante casi un mes hemos trabajado el tema noche, ¿vale? Bueno, tres seminarios, dos de ellos con dos horas de duración y uno de una hora de duración. Y luego, todo el proceso de Bolonia, que es la idea de que lo importante no es solo lo que se hace en clase, sino también fuera del aula, con lo cual ellos tienen que desarrollar un trabajo, un grupo, fuera, y traerlo luego y comentarlo y compartirlo en clase. Entonces, estos tres seminarios se han dividido como seguido. Dos seminarios se han dividido por dos horas, y uno se han dividido por una hora de duración. Hemos estado trabajando con MUSA por un mes, y el experiencia con Bolonia fue que nosotros queríamos que los estudiantes no solo trabajen en clase, sino que también trabajen en clase, en el primer año, estamos ya en el 2019-20, era el primer premio a la pandemia. No había todavía mascarillas, no había distancias, ¿vale? Entonces, pudo venir profesorado de las escuelas de Badajoz, en concreto del Colegio Público Santa Gracia, ¿vale? De la infantil y primaria, y ellos vienen y forman a los estudiantes en qué es el MUSE, porque es una cosa que se reconoce. So, there was mobility with teachers, for example, we had teachers from Badajoz, exactly from the Public School of Santa Gracia, and they came to teachers at Badajoz. Y están en el salón de actos, porque no es solo con un grupo, nosotros tenemos cuatro grupos de primaria, y al menos dos, todos los años, participan. So, in a mid village, we can see that all groups are together, we have four groups belonging to the primary level education, and at least, always two of them participate. Después de este seminario, trabajamos con ellos en el aula, ya en clase. El seminario siempre es reducir un grupo grande, nosotros tenemos 80 estudiantes en un grupo, para las clases teóricas. Para los seminarios, los dividimos a la mitad, 40. Todavía son muchos, pero bueno, al menos es algo. Después del seminario, los llevamos a las clases, recordemos que un grupo consistía de alrededor de 80 personas, y luego reducimos esos grupos, y tenemos 40 personas en el seminario. Nosotros le ponemos un campus virtual, entonces, en ese campus virtual, tiene material sobre el museo. Os lo voy a enseñar físicamente, en vez de así. Y entonces, aquí en el campus, tenemos las partes teóricas, de las diferentes materias, mi parte es la parte de educación familiar, de aprender a valorar cómo son los contextos para poder ser un buen tutor, y saber cómo manejarte con las familias. Desde que llegas, son de todo tipo. Y junto a los teorías, tenemos los seminarios. Tienen una parte de información, luego suben la tarea, esa actividad de decir, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver, tienen subida una presentación de un colegio museo, que es el Santa Inglaterra, que les explica lo que han hecho. Esa es la misma presentación que han usado los profesores que han venido. Y queda a su disposición. Bueno, es un PowerPoint en el que se ve lo que hace esa escuela. Les explicamos también lo que es el museo, con una presentación. Y tienen la oportunidad de usar material oficial de la página de la cine, que además les sirve de enlace para ya entrar y explorar muchos, muchos más contenidos. Nosotros le ponemos ejemplo, pero desde ahora, mira libremente, ¿no? Y después, también le ponemos ejemplos de la curso anterior, de qué es lo que se ha hecho. Y finalmente, bueno, pues les querimos que ellos se pongan en la piel de un artista y diseñen una actividad para la cual les damos una pequeña plantilla. Entonces, ellos tienen que pensar una actividad artística, también es para florar, que entienden medio por arte, para ver cuánto de lejos estamos uno de otro o de cerca. ¿De acuerdo? Por lo cual, lo que les pedimos es, bueno, pues que piensen, una actividad que le piensen como objetivos, como sabéis que es importante, no solo hacer cosas, sino saber para qué las hacemos, que piensen la duración aproximadamente de una hora, como si fuera la realidad, que piensen en el contexto, porque es la parte de la asignatura que tiene enlace, ¿no?, que es lo que hacemos, educación familiar, es el contexto social. Entonces, tienen que pensar, porque pensemos, que el universitario, que la persona que llega a la universidad, raramente proviene del mismo contexto de los niños que reciben niños. Entonces, les damos a hacer objetivos, no solo para crear actividades, y les queremos estimar la duración de la actividad alrededor de una hora, que es la experiencia real. Y también les permite pensar en el contexto, porque, vamos a imaginar, la educación en homologo se encuentra en un contexto social. Y los estudiantes de universidad, con el arte, raramente vienen de la misma edad que los niños que experimentan música. De manera, que, bueno, tienen que elegir las disciplinas, les explicamos todas las disciplinas que hay, y ellos tienen que elegir una. Normalmente, que eligen música, plástica, y como mucho, hay gente que sea de, no sé, que tenga inquietudes de teatro, pero un poco más, porque realmente hay gente que viene de la animación sociocultural, y entonces se anima un poquito más con otro tipo de dinámica. En realidad, confunden más esto con lo que sería eso. No sé si habéis oído de la escuela. Vamos a hacer una dinámica. En blanco, un juego. Ellos entienden esto como un juego. Más que como una experiencia. Y luego, una cosa muy importante, cuando pensamos en la actividad, que eso también nos puede servir a nosotros, no solo a los que se están formando, ¿no? Para ser docentes. Tenemos que pensar la actividad. Yo les digo, pensad que fuera un guión del cine. Cosa que tampoco saben hacer. Claro. Porque tienen mucha dificultad en imaginar cómo se va a desarrollar en la clase. Pensemos que son primer semestre de primero. Acaban de llegar. No tienen experiencia de nada. De manera que tienen que pensar, ¿cómo van a dividir ellos la actividad? Porque solo piensan que lo que van a hacer los mismos. Pero no piensan que ellos son parte de ese momento. Y que, si tú no preves el tiempo que le vas a dedicar a explicar una cosa, te puedes perder toda la hora en explicar. Y bueno, vamos a ver un poco que ellos entregan, entregan cosas. Entonces, lo que lleva, todos los grupos no actúan. Porque luego van a venir a la universidad, la escuela. Les traemos profesores y alumnos de esos coles y vienen a la universidad. A hacer la práctica con nuestros estudiantes. Y ahí, claro, se ve de todo. Ahora vamos a ver la ayuda de desarrollar. Pero nosotros, antes de esta actividad, en este momento, seleccionamos la mejor cita. O sea, tenemos 14 propuestas. En una hora, las que hemos hecho, creemos cuatro. Y seleccionamos las que creemos que tendrán más éxito. También tienen un montón de materiales. Y las escuelas también vienen a la universidad. Los profesores y los niños y los estudiantes con nuestros estudiantes. Para trabajar juntos. La resulta de esto es que tenemos muchas cosas. Vamos a hablar de eso en la hora. Pero, de 14 propuestas que tenemos, para una clase una aula, una turma entonces, claro llega el momento de la verdad llega el día en que a la tercera sesión ya viene el alumnado y ponen a prueba y el resto de la clase está haciendo evaluación por pares porque claro, yo evalúo pero yo soy un docente sabemos que más experimentados tienen chicos alumnos pero ellos también se evalúan unos a otros y se les da una guía de evaluación para que se sumen en determinados aspectos para que piensen en qué cosas son importantes en una actividad experiencial de este tipo porque ya tienen todas las demás asignaturas para aprender a programar al estilo permitidme la broma al estilo pose para eso ya hay otras asignaturas entonces el día de la que se muestra las esfuerzos y es normalmente en la primera sesión los niños vienen y les hacen los estudiantes mostraran lo que se han adquirido Tenemos lo que se llama evaluación y también los estudiantes tienen que evaluar a los otros mientras hacen estos workshops, porque ya tienen otros subtítulos para aprender otras habilidades y, por ejemplo, el programa, lo que el participante José nos va a hablar. Vamos a ver un vídeo, tengo más, pero vamos a calcular. No, no, si queréis, como les digo, esto es como el escaparato de una tienda. Hay una pencha polvada y, si te gusta, entra y rebusca en el interior, ¿no? Porque no, no, hay para nada. So, I'm going to, so you know, a video. I like to say that this is like going shopping. You see something and then you enter and take the time to try to get more shots. Esta experiencia funcionó bastante bien. También reflexionamos sobre los espacios. Es decir, la primera experiencia que os voy a mostrar es una experiencia, bueno, la primera y la única, es una experiencia en un salón de actos, con escenario, con lo cual quienes están actuando están arriba y en las distancias entre los evaluadores y lo que está pasando. Vamos a ver y ahora comento un par de cosas. I have to say this experience has gone quite well and talking about the spaces, here in schools we have a big room where we have people on the stage and then the people evaluating being away from them. Están dando unas instrucciones. Primero decían tierra, aire, aire y vamos. Agua de agitar, tierra y al suelo, aire, levantar. Estábamos en pareja, guía de agitar, dow bouimiento. Falando por ¡Gracias por ver el video! 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 tiene que ser un win-win no solo los estudiantes universitarios ser beneficios, también los chavales y es que hay gente como ellos que hablan como ellos porque son de la ciudad So, my doubt was although you have already answered it was why children go to university but why when this university student go to the schools and they have said this happens there is another reason to do this it is an empowering tool because it allows them to get out of their neighborhoods they say they usually get the tables outside and they use these spaces whose capacity varies depending on the day sometimes the capacity is up to 120 people and do the spaces are sometimes available and sometimes not so I can realize y en este otro espacio estábamos y por eso dicho antes era antes de la pandemia porque estábamos apretados estábamos una bulla en la cual los estudiantes los chicos del colegio estaban en el centro los estudiantes universitarios pegados a las paredes aquello fue un gallinero si me permitís la expresión porque claro no había el orden como los espacios configuran eso que decimos de María Montessori la estética del espacio el espacio educa pues eso ocurre pero lo tienes que ver o sea te lo cuentan y tú dices sí, vale es lógico pero hay que vivirlo y los estudiantes de este segundo decían es que no podíamos es que no podíamos bueno vive la audiencia como no recuerde como ellos después de este seminario todos han evaluado entonces los que han visto evalúan pero los que han hecho también evalúan que mejoraría como lo haría si tuviera una segunda oportunidad que no la tienen no vuelven así que esto fue lo que pudimos experimentar antes la situación y podemos ver que las personas estaban vinculados a los otros lo que sucedió es que los niños estaban en el centro y los estudiantes estaban en la mesa así que fue un gran experiencia porque no hubiera no orden no hubiera no organizar cómo lo que debería se hagan por lo que recuerda María Montesori se habla de la estética de la espacio pero eso no es posible que la gente me dijo en esa la que no no lo que me dijo que experiencian y and then try to think how do you resolve it if you have a chance, although they don't have the chance in the world. Pero claro, los chicos para desplazarse se llevan tres docentes del colegio. No se puede dejar un colegio todas las semanas sin tres profesores porque tienen otras realidades. El ir nosotros allí choca con un problema de la estructura horaria que tiene la universidad. Nosotros tenemos una hora de seminario. Antes hay clases, después hay clases. Si yo me tengo que desplazar a un sitio que está casi a veinte minutos, porque suelen ser colegios de esta radio, ¿verdad? No están en el centro de las ciudades. Entonces, y la universidad... Bueno, depende, algunas veces. Pero que no es fácil. El campus está también retirado. Tenemos un profesor de teoría e historia de la Universidad de Murcia que hizo un estudio sobre por qué los espacios educativos están en las más fuera de las ciudades. Como te lo interesa. Por qué algunos están en el centro de las miñas, ¿no? Ah, 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 ah. Se va a caer ni siquiera. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. So, I have great news, everybody. They have just told me that I have an extra half an hour, so I don't have to do it anymore. So, ah, students usually tell me me once to go back every week to do this kind of seminaries. y yo diría que lo que quisiera, pero la realidad es que cada vez que llegan a la universidad necesitan tomar tres teachers con ellos y también en la escuela y si tenemos que ir allá, necesitamos alrededor de una hora para llegar porque, o a veces 20 minutos, pero la realidad es que las escuelas están en las escuelas de la ciudad y el campus también está cerca y uno de los estudiantes de la universidad me preguntó por qué los espacios siempre están fuera. ¿Tenías una pregunta? No, ya está. Lo que no había entendido, lo he entendido ahora. Bueno, pues esto es más o menos lo que hacemos. Es para que hicimos el año que pudimos trabajar con la materia clima, con los estudiantes, con los alumnos de primaria, que es claro que se forman. Pero, bueno, y esta es la documentación que empleamos en este seminario. Es decir, además de todo el material cime que habéis visto que está en el campus, hay lista de asistencia. Se tienen que venir, tienen que firmar, porque los seminarios tienen una obligación de asistencia, o como una práctica de laboratorio. Las fichas rellenas, digamos, las actividades que propone, las procesamos también para el proyecto. Y era lo que os decía aquí, la escala de observación con la que evalúan los compañeros que observan cómo alguno de ellos se desempeña. Entonces, hay cuestiones sobre, hay dimensiones, se les explica un poco el indicador en qué consiste. Tienen que evaluar del 1 al 5 y pueden poner comentarios. Y luego, bueno, pues se comparten esas experiencias. De criterio, por ejemplo, bueno, pues cómo se ha desarrollado el artista, el estudiante universitario, ¿no? Pero esto también les sirve para pensar ellos cómo se desarrollaría la clase en la realidad. Esta es la documentación que normalmente usamos en seminarios. Tenemos, por ejemplo, una tendencia, porque las tendencias en los seminarios son mandatorias. Tienen que llenar formaciones sobre las actividades, y tienen que verificar cómo los alumnos, a.k.a. los estudiantes, performan, y cuánto bien ellos hacen. Y les explicamos que tienen que verificar de 1 al 5, y luego tienen que escribir un comentario para que podamos compartirlo después. Y el objetivo es para ellos pensar cómo desarrollar estos cursos en la realidad. Porque además, estos ítems vienen de la teoría de cómo se evalúa una actividad, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados en evaluación a evaluar solo el desempeño final del alumno. Pero ese desempeño, primero, hay que poner la conexión con los objetivos esperados, con el desempeño del grupo, y con las posibilidades reales de cada persona. Esto es todo relacionado con cómo evaluar un workshop. Normalmente, tendríamos que evaluar y evaluar la performance de los estudiantes. Pero, nosotros queremos que no solo evalúen al alumno, sino que también se evalúen esto. Porque el alumno consigue un resultado en función de lo que le hemos permitido hacer, lo que le hemos propuesto. Entonces, le pedimos que evalúen el desempeño del docente, que además es una cosa que en el proyecto MUSE se pide a veces. Cuando el tutor está, luego se le pregunta, ¿cómo ha estado un artista? No vamos a decirlo bien o mal. O sea, tenemos que tener un criterio científico para decir ese bien o ese mal. Entonces, los criterios son, por ejemplo, implementación de la planificación. Es decir, si tú ves que está improvisando o no, que puede ser bueno o malo. O sea, tú lo que tienes que valorar es de 0 a 5, de 1 a 5, ¿qué te parece cómo ha implementado? Tú puedes poner un 5 y en observación es decir, se veía que improvisó, que dio cabida, cosas nuevas, perfecto. O, se veía que llegó su planificación perfecta. O, vaya rollo, ha llegado la planificación que estaba todo el rato niña, niña, o sea, y no hemos disfrutado. O sea, planificar puede ser bueno o malo, es que depende cómo lo hagas, ¿no? Depende de las estrategias. ¿Qué habilidades comunicativas ha tenido? Si ha habido conflictos, ¿cómo se han resuelto? Porque, claro, surgen cosas, los niños se pelean entre ellos de pronto. Hay muchos que hacen mucle y ni los mira. Y hay otros que se meten, a ver, me paro ahí. Cuando haciendo este programa, los estudiantes tienen que valorar a los universitarios para ellos mismos. Y el objetivo es que todos los que nos hagan valorar a los demás. Así que, en el museo, tendríamos a preguntar a los profesores, ¿cómo lo hagan los artistas? ¿Es bueno? 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 Pero eso es muy simple. Es... 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 ... 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